como 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 si me rasco el culo no me acaso tengo el culo vicio o tengo el covito no mames no mames no mames ya he morido no mames no mames no mames no mames vente ahí Jerry te vas a ir atrás de mi eh tira tira acá acá vente 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 aquí están aquí están aquí están ahhh no mames por ahí noeros no 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 crush jajajaja 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 jajajjajaja 1 2 2 No marches wey, se pasaron de lanza, hay que caer en otro lado No, no marches, se pasaron de lanza Bien braver, con el, que onda con el helicóptero wey, que hace ahí Es que es que hay uno wey, ay wey, no, de donde wey Mírelo, se los marqué, se los marqué, a la verga, a la verga, a la verga, a la verga Llegó otro wey, los están rodeando el bolsillo, no mames, yo vuelvo a ver Yo cubro derecha, izquierda Ah, está aquí wey, está aquí Hombre, vecino, madre, pinche morro es mi papá No, mames, abajo de las escaleras, no, ya van los chiles No, mames, no mames No, mames Si, si, sí, meten ahí Dale, dale, dale Vamos, dale, dale Se los perro Ahora vamos, dale Ojo, me evita tu corazón Ojo, me evita tu corazón Eh, wey, ya no hay ni donde caer Yo lo sigo Acá güey, a ver si no hay nada ¿Dónde güey? Hasta el último güey, en el edificio grande Acabo traen el helicóptero Ah, no más Está ahí, no güey, no más Ah, la mierda Ah, la mierda Está bien, está bien, está bien Hay tres, hay un tímido No tengo el chingo aquí güey Donde sea güey, no mami Uy, el Lemus tiene doble pistolita ¿Se aprovechó bien? Ah, me llegó un güey No mami No mames Estamos perdiendo No mames Hay un chorro de gente donde sea No mames Solo queda 25, sigue así Ahí tienes una fama Ahí hay un chorro de gente donde sea El tiro que tienen a los de edificio Grande también Desde un principio hubiéramos caído ahí Mejor Y ese ¿Qué? Vamos a hacer una vida Un verga güey Me intento por irle a jugar el verga Esa ya Ah, ya vienen para acá güey Sí güey Ya vienen para acá No mames, ya no mueren güey Al tiro porque ya había Bueno, vi uno que venía para acá No lo alcanzaste a señalar Ok, están en la ventana, en la ventana, en la ventana Un par, un par ¿En esa? Ah, tipo juego O sea, ya están ahí güey Ya van por Van subiendo por las bolinas ¿De dónde? ¿De chumamada? ¿Cómo? Sí güey, podemos estar viendo La puta moto No, no me dejes me llenar Esa chingadera Pero podemos ir abajo De pinche ¿En dónde? De abajo de fácil Los ve Pues aquí en los vamos a factory Esa es una banda mera No los vi que cruzaran güey Uy, no quiero estar latiriendo Una de las chingitas ¿En qué se ve? Uy, 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 uy Me llevo esta madre Ayú, uy, 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 A veces pónganse el tiro, que no los vean, porque como que quede snipers. ¡Cala de mierda! ¡Ay, se me va el tren! No, no hay nadie, güey. Arriba de... de esta cosa. Vamos con la pinche patita. No, manches, que mensada esa cosa me trajo. Ah, mira, esto está muy fuerte, snipers. ¿Oy? No hay más. ¡A la mano! ¡No, no, no! ¡No, no! No hay más. ¡Jajaja! ¿Qué dices, güey? ¡Los hice balazo! ¡Ah, coño! Mejor nos subimos, ¿no? ¡Muy bien, güey! ¡Ah, coño! ¡Puedo ver! ¡Puedo ver! ¡Sí, mejor vamos a subirnos! ¡Ah, mamá! ¡Atengo aquí un equipo enemigo casado! ¡Uy, no! ¡Nuestro equipo está en la zona segura! ¡Empezamos mal! ¡No, desde que empezamos! ¡Empezamos mal! ¡¿Puedo ver! ¡Desde que empezamos! ¡Desde que arrancó la partida empezamos mal! ¡Desde que nos aventó la partida! ¡Aah, mamá! ¡Aah! ¿Qué, qué, qué? ¡No, güey! ¡Lo aventábamos! ¡No, güey! ¡Lo aventó, güey! ¡Yo no fui! ¡Yo no fui, yo no fui! ¡Desde que nos aventábamos! ¡¿Qué pasa!? ¡Ojo! ¡Abajo! ¡Donde él le hemos... ¡Dos abatidos! ¡Ahí, otra, ¡y otra,y 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 otra! ¡Buena! Buena, buena, buena. Ya había matado yo a dos. Gracias, gracias, gracias. No mames, nunca quiera mi luz, güey. A domicilio. ¿A poco pediste luz por Ratti? Por Ratti. Pues vámonos a... Tenemos que cruzar otra vez, güey. No mames. Qué mensada. No manches, ¿hasta dónde está la zona, güey? Ah, acaban de revivir uno aquí, güey. Vamos, vamos. No mames, venimos. Venimos de allá. No mames, estamos en rojo, güey. Ya viene el transporte, güey. Ahí viene el transporte. Sí, güey. Agachado, agachado, agachado. Ay, ya le hice la parada, May. Ya le hice la parada, May. Qué partida más rara. Jamás se van a esperar que venimos por aquí, güey. Ahora sí, posicionense. ¿Para dónde, vato? No sé, güey. Aquí está todo. Pero yo no puedo poner aquí. Ay, no vato la verga, güey. La vato regañao. Aquí estoy yo en la torre, güey. Aquí nadie me va a ver. Qué partida, man. Qué partida. Nos estamos haciendo, me cae. Me estoy... pinche vano, man, la verga. Nos está viendo, güey. Vamos, vamos. Vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos. Vamos a ver, vamos. 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 Chim, ¿para qué me caí? No, yo no traigo. ¿Para qué me caía? Vamos una mierda, detrás, detrás. Si, 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 hasta arriba, hasta arriba Ahí está, ahí está, atrás de ti, atrás de ti, atrás de ti, atrás de ti Vamos Se revivió, se revivió otro Objetivo detectado Ah, trying to reload No maches, no te pases Ya sé Ya donde eres también Tíralo Tíralo No man Gracias por el entregado Sí, gracias por el loot No, 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 no ¡Suscríbete al canal!